La Guardia Civil ha detenido el presunto autor del asesinato de un ciudadano rumano, cuyo cuerpo desmembrado fue localizado semienterrado en un paraje de las Rozas la pasada semana. Sobre las 10.30 horas del pasado viernes 3 de abril, la Central Operativa de Servicios 062 tenía conocimiento de que un ciclista había localizado un pie humano en un paraje junto a un arroyo situado en la M505, en el término municipal de Las Rozas, hasta donde se trasladaron miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y donde se iniciaron las labores de búsqueda de todos los restos humanos, realizadas por miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, de la Unidad de Reconocimiento de Subsuelo y perros especializados en la búsqueda de restos orgánicos y biológicos hasta lograr recuperar todos los restos humanos. Gracias por ver el video.